Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bien, vamos a seguir con otra clase. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad transversal 1. Yo creo que ya les había dicho que esta materia está dividida en dos unidades troncales. Ya trabajamos, estamos cerrando, hemos cerrado la unidad 1. Vamos a trabajar ahora con la unidad 2, que es una unidad, lo que llamamos transversal. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar temáticas que tienen que ver con las actividades físicas, con las prácticas corporales, desde una mirada epistemológica, intentando analizarla desde una mirada antropológica. Y dentro de esta unidad transversal 1, nosotros trabajamos con dos grandes temáticas centrales en todo lo que tiene que ver al campo de la actividad física, que son el cuerpo y la motricidad humana. Entonces comenzamos a trabajar con la temática del cuerpo, y en ese sentido trabajamos con, en general, en las cursadas normales, trabajamos con tres textos. Uno que es un antropólogo francés llamado David Le Breton, y después trabajamos con un texto que es nuestro, de Miramontes Ver, y otro texto de la Universidad de La Plata. Y tratamos de armar una especie de síntesis conceptual a partir de esos tres textos. Yo voy a hacer un paréntesis en lo que tiene, y después abordar el libro de Le Breton, que es el que más vamos a trabajar. Vamos a trabajar, igual que con Klimowski, con algunos capítulos, cuatro o cinco capítulos, pero quisiera antes referirme un poco a la marcha de la cursada en relación a lo que yo estoy viendo, y a ver si puedo colaborar un poco en todo lo que tiene que ver con las estrategias de lectura, las técnicas de estudio, que me parece que ahí yo estoy viendo dificultades, porque, bueno, no ha sido trabajado, evidentemente, en otras instancias, y me parece que por ahí algunas de las cosas que yo les puedo decirles les pueden ayudar, pueden servirles como herramientas. Nosotros decimos que, así ya lo digo como pedagogo, que el conocimiento se construye. No somos una tabla rasa, un pizarrón vacío, que el conocimiento se transmite como si se imprimiera algo, como si se imprimiera una imagen, sino que el sujeto tiene que ser un sujeto activo que construye aquello que va a conocer. Construir quiere decir apropiárselo geminamente, trabajar con los textos de manera más activa, es decir, no basta con leer un texto, no basta. Es necesario leerlo, subrayar, hacerle preguntas, hacerse preguntas acerca del texto, tratar de buscar la manera de la cabal comprensión, y eso tiene que ver con sentarme, subrayar, hacer resúmenes de ese texto, porque si no, quedamos en un plano muy superficial, y a medida que se rasca un poquito, se ve que se ha quedado un nivel de conocimiento muy vago, muy superficial, esto se ve en algunos de los trabajos prácticos, cuando por ahí resuelven bien la pregunta conceptual, pero después cuando van a un ejemplo, no lo logran, se nota que no lo lograron comprender, porque no hubo una lectura profunda. Lo mismo pasa con los videos de las clases, no se trata de mirar la clase simplemente, sino que hay que tener, me parece, un cuadernito o algo, e ir anotando, ir subrayando, parando, volviendo a escuchar algo que no se entendió, mandándome una pregunta a mí, acerca de alguna duda, y no quedarse en un nivel muy primario de los textos. Los textos que vamos a empezar a abordar ahora, son de cierta complejidad, acordes a un nivel universitario. No son textos que les van a permitir responder sí o no, o en tres renglones, sino que requiere de ustedes un compromiso y una acción mucho más profunda, porque se trata de que ustedes se apropien de los conocimientos, no es cuestión de acreditar la aprobación de la materia y no llevarse nada, porque no les sirve de nada, no les sirve. Esto hay que pensarlo, porque a veces yo veo que por ahí el apuro de anotarse en muchas materias y esto redunda en que los conocimientos se vacían de contenido, y lo importante no es solo que ustedes se reciban de licenciados en actividad física y deporte, sino también que se lleven conocimientos, porque después cuando van al mundo laboral van a tener que mostrar que detrás de ese título hay conocimientos, porque después la competencia también está ahí en el mundo del trabajo. Bueno, el texto se llama Antropología del cuerpo en la modernidad, es como les dije de un antropólogo francés, es un libro de la década del 90, David Le Breton es un antropólogo contemporáneo, es decir, aún está viva, o creo que el año pasado, y suele venir a la Argentina, y da sus conferencias, sus congresos, y sigue escribiendo, es una persona bien activa, y este libro la verdad que fue en su época bastante estudiado, bastante trabajado, y que de alguna manera puso dentro del campo de la antropología y de la sociología al cuerpo en un lugar de mirada que hasta esa época, hasta ese momento, quizás no había tenido tanta importancia en el campo de la ciencia, el cuerpo era visto como esta cosa material, orgánica, biológica, meramente, del campo de la merifina, y tanto Le Breton como otros autores, como Foucault también, empiezan a poner la mirada en la corporalidad desde otros ángulos de vista más desnaturalizadores, ¿sí? ¿Qué quiero decir desnaturalizadores? Empezar a ver, por un lado, Le Breton empieza a ver que existen otras culturas a lo largo de la historia y en distintas regiones geográficas que han percibido el cuerpo, que han tenido una concepción de la corporalidad absolutamente diferente, distinta, a la percepción que la modernidad occidental ha trazado en torno al cuerpo. Nosotros, claramente, somos deudores de una concepción corporal mecanicista, biologicista, y fuertemente dualista. Dualista quiere decir que desde el siglo XVII en la modernidad occidental se produce una escisión muy fuerte, muy clara, entre lo que es el cuerpo, el cuerpo material, el cuerpo como cuerpo biológico, el cuerpo como máquina, y por otro lado, lo que Descartes llama la res cojitans, el conocimiento, el alma, la mente, pasan a trazarse una línea divisoria que pone a cada uno en distintos campos de intervención, y esto, que nosotros lo vivimos como algo natural, como algo del orden de lo indiscutible, de lo esencial, a través de esta mirada histórica y cultural que hace Le Breton, nos permite desnaturalizar y decir ¿qué pasa acá? ¿están así? y esto es bastante movilizador. lo que señala Le Breton es justamente esta posibilidad de analizar la historia con el cuerpo, utilizando el cuerpo como hilo conductor, y cómo las distintas culturas y momentos históricos y distintas civilizaciones han establecido distintas concepciones alrededor del cuerpo. Lo que señala Le Breton y lo que pone en foco es decir bueno esto que es tan evidente para nosotros como es el cuerpo es lo más tangible y cercano que tenemos en realidad es algo que lo damos por hecho pero dice nada hay más misterioso que ese espesor del cuerpo desde donde nosotros vivimos. Toma una frase de un filósofo que dice en el corazón de la evidencia se halla el vacío ¿esto qué quiere decir? que a veces las cosas se naturalizan tanto se establecen esencias como naturalizadoras y pasan a ser del orden de lo indiscutido y ya no se en términos de lo que estuvimos analizando de Aristóteles ya no se ponen a verificar se dan como un hecho se toma como un axioma como Aristóteles decía bueno esto no lo verificamos no necesitamos la empiria porque lo tomamos como evidente bueno eso que nosotros tomamos como evidente que es ese cuerpo moderno anatomizado Le Breton va a empezar a mirar hacia la historia y hacia otras civilizaciones inclusive actuales y va a ver que no que no están así por eso va a decir en el corazón de la evidencia está el vacío ¿sí? Le Breton dice en la introducción que el cuerpo es el centro ¿no? de nuestra acción individual y colectiva es el lugar donde nos paramos a mirar el mundo y actuar en él ¿no es cierto? de alguna manera el cuerpo se constituye como como lo más visible y a la vez lo más invisible ¿no? nosotros nos cuesta percibir nuestro cuerpo sino que actuamos es como el balcón desde el cual nos miramos nuestro cuerpo de alguna manera es algo objetivo y es algo subjetivo ¿no? lo que es evidente para la cultura puede ser un misterio no se comprende y cada cultura lo va a forjar de alguna manera diferente y ahí es donde va a señalar que el cuerpo en la introducción todavía estoy el cuerpo en la modernidad occidental con el nacimiento de las ciencias naturales hacia el siglo XVII se va a ir constituyendo como esta suerte de cuerpo maquinizado biologizado y escindido de todo del otro campo que tiene que ver con la inteligencia con el conocimiento y al hacer esa operación nos deja a todos aquellos que conformamos el campo de las prácticas corporales y de la actividad física en un lugar secundario no tan importante nosotros no nos dedicamos a lo que tiene que ver con la mente con lo intelectual con lo cognitivo con el alma sino con nos ocupamos de esta cosa que es una especie de resto que es nuestro cuerpo animal al hacer ese dualismo del que le hablé antes entre después vamos a estudiar a un filósofo clave para entender el siglo XVII que es Descartes que va a decir va a dividir la res extensa la res extensa que es la res corpórea la res material y la res cojitans que tiene que ver con la razón típico racionalista y en esa decisión en esa división en ese parte aguas siempre que se divide algo se pone a uno de esos polos a uno de esos extremos se lo pone en un lugar jerárquico de mayor importancia y al otro par al otro extremo al otro polo en un lugar subsidiario claramente el siglo XVII coloca a ese cuerpo como lo subsidiario lo secundario lo no tan trascendente esto que enfatiza y se solidifica en el mundo moderno en realidad ya viene de mucho antes con otros aspectos pero viene antes Platón siglo V antes de Cristo ya hablaba de que el cuerpo era la prisión del alma por ejemplo esta suerte del alma como la cosa que nos liga más con lo divino con lo trascendente con lo espiritual y el cuerpo como ese algo que tenemos que cargar como una especie de lastre que hace que digamos que tenemos un cuerpo no es que somos un cuerpo sino que lo tenemos tenemos como si fuera una valija algo de una propiedad como un objeto que no nos queda más más chance que soportarlo esta posición platónica después se va a transmitir y de otras filosofías como la órfica se va a transmitir muy fuertemente a la iglesia al catolicismo en donde también va a ser a todo lo que tiene que ver con el cuerpo la fuente del pecado lo que debe ser controlado lo que debe el apetito sexual todo lo que tiene que ver con los sentidos corporales debe ser tratado de controlar de limitar porque es el lugar que nos va a llevar al infierno es la parte espiritual la que debe controlar esa pulsión animal que lamentablemente diríamos llevamos como una especie de carga y esta mirada se puede discutir se puede poner entre paréntesis se puede decir esto no es tan evidente este cuerpo que nosotros vemos como este cuerpo que tenemos este cuerpo esta existencia dualizada la podemos poner en cuestión la podemos discutir y como la podemos desnaturalizar la podemos decencializar como lo hacemos bueno miremos la historia miremos la historia y miremos distintas culturas entonces en el primer capítulo él empieza a analizar como como buen antropólogo que es ciertas culturas bastante contemporáneas no 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 remotas en las cuales la concepción del cuerpo es totalmente diferente y hace un análisis con una una cultura de unas tribus melanesias los canacos en donde lo que él ve es esta representación del cuerpo como una especie de continuidad o de comunidad con el cosmos con la naturaleza con las formas vegetales con todo lo que tiene que ver con la vida ¿sí? el canaco no no establece una diferenciación entre el mundo y su propio cuerpo ¿sí? de alguna manera vive en una comunión con todo todo aquello que lo rodea e inclusive su lenguaje es absolutamente para nombrar ciertas partes del cuerpo utiliza las mismas palabras que para utilizar para como nombre un árbol para como nombra la corteza para como nombra las plantas todos el lenguaje hay una especie de comunidad con todo lo que tiene que ver con la vida y no usan ese lenguaje en términos de una metáfora como si fuera una metáfora por ejemplo la la piel nuestra que le llama cara como si fuera el mismo término que utiliza para la corteza del árbol no lo utiliza como una metáfora de la corteza es lo mismo porque hay una comunión entre la corporalidad y el mundo que me rodea no hay un distanciamiento el sujeto moderno nosotros como sujetos modernos y ya posmodernos podemos decir nos retraemos en nuestra singularidad entre nuestra individualidad y hacemos de ese cuerpo ese lugar de individuación de centralidad y de separación con todo lo que nos rodea con la con la comunidad con con la propia corporalidad primero me separo de mi propio cuerpo en el mundo moderno que hace primero se separa de su cuerpo porque hay que dice este cuerpo es otra cosa yo soy la razón y la mente el cuerpo es otra cosa por eso lo tengo lo tengo no soy ese cuerpo lo tengo y por otro lado también me separo de la comunidad en la que vivo piensen otra vez los canacos hay una fuerte idea comunitaria yo soy mi comunidad no hay una idea de persona individual la idea de persona individual la idea de sujeto individual es una construcción simbólica del mundo moderno de ninguna manera hay esta idea de separación individualizada del ser por eso la vida del canaco es una vida fuertemente arraigada a lo comunitario en donde por ejemplo esta idea por ejemplo del árbol como asentado en un pasado que lo contiene es esta misma idea del canaco el canaco se siente parte de una descendencia y de los hijos que va que va a tener hay una idea de continuidad con la vida en su conjunto y por lo tanto y por lo tanto también la muerte no es más que una continuidad de un proceso del cual nosotros no somos algo separado sino del cual nosotros formamos parte esto que el ebretón ve en los canacos de ninguna manera es una especificidad de una cultura una rareza de una cultura sino que se puede encontrar por ejemplo también en los pueblos africanos los pueblos africanos tienen esta misma mirada comunitaria y esta misma mirada de comunidad con la naturaleza y con la comunidad de la cual forman parte hay ciertos relatos que permiten visualizar eso y hay muchos antropólogos que han trabajado también en eso por ejemplo hay una famosa frase que dice para para educar un niño en África se dice se necesita una aldea no hay una mirada de una familia singular que se dedica sino que es todo el conjunto la comunidad o sea la familia en un sentido ampliada la que va a trabajar con la crianza de ese niño ¿por qué? porque hay una mirada colectiva no una mirada individual hay otro relato bastante conocido con relación a una palabra africana que es Ubuntu que es el siguiente dicen que hay un antropólogo fue una vez y hizo un juego con unos chicos de una tribu en los cuales les decía ponía una canasta de manzanas y los pone a todos como para correr una carrera y les dice que aquel que llegue primero se va a llevar la canasta de manzanas cuando da la señal de partida los niños en lugar de hacer como haría un niño occidental criado en una cultura occidental que es fuertemente meritocrática competitiva e individualista y saldría corriendo a ganarse todas las manzanas estos chicos se tomaron de la mano y avanzaron juntos hasta llegar a la canasta cuando este antropólogo les pregunta por qué hicieron eso los chicos le contestaron Ubuntu y Ubuntu el significado que podríamos darle es yo soy porque nosotros somos ahí se puede ver claramente esta mirada comunitaria gregaria hay una famosa frase también de los canacos que dice si en el pasado el hombre estaba mezclado con un gran río nunca estaba parado con una vida propia y lo que le pasa a este hombre canaco que narra esto es que es desprendido de su cultura y es enviado a Estados Unidos con su amo lo lleva a Estados Unidos y él lo que ve es que se produce esta suerte de mirada individualista que lo va invadiendo y que se va sintiendo parte de no parte de una comunidad sino como un ser individual y esto por ahí lo ve reflejado por ejemplo al mirarse el espejo decía yo raramente me miraba en un espejo y ahora esta presencia constante el espejo donde me veo reflejado también me hace tener una idea de sujeto individual y lo único que me dieron ustedes refiriéndose a este mundo occidental es me dieron un cuerpo pero no cualquier cuerpo sino este cuerpo occidentalizado individualizado parte de este aspecto polaridad meramente biológica y orgánica esto mismo el debretón como bono europeo siempre ha tenido una mirada sobre lo que fueron las colonias europeas por eso ha mirado la zona de Asia la zona donde había muchas colonias francesas la zona de África que también estuvo repleta de colonización francesa pero acá nosotros desde nuestra mirada latinoamericana podemos también establecer este mismo pensamiento con respecto a los pueblos y a las culturas amerindias los aztecas los mayas y sobre todo más cerca nuestro los incas había una mirada absolutamente diferente en relación a su cuerpo a su relación con la comunidad en estos pueblos andinos era central lo que se llamaba el ailiu el ailiu era una comunidad organizada de una familia ampliada que de alguna manera oficiaba de proveedor y de organizador de toda la vida de quienes vivían ahí y de la misma manera había una relación mucho más estrecha y de mayor cercanía con todo lo que tenía que ver con la naturaleza esta cosa de Viracocha como la madre tierra la Pachamama los ritos festejos que se hacían en relación a la tierra eso hacía que la concepción vuelvo a decir de nuestra existencia era estaba menos ligada a un cuerpo separado a un cuerpo individualizado y la modernidad como va a decir Durkheim era que va a ser del cuerpo el factor de individuación va a decir el que va a generar esta Le Breton dice esta separación del hombre de su cuerpo de la comunidad y del cosmos nos alejamos nos ponemos como afuera del mundo para representarlo y para mirarlo y el cuerpo pasa a ser ese límite ese bastión desde el cual miramos pero ya hasta en una situación de exterioridad hacia el propio cuerpo porque lo que realmente somos para el mundo moderno es nuestro pensamiento nuestra razón nuestro espíritu y esto va a derivar en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que es nuestro mundo ligado a las prácticas de la actividad física al deporte a la competencia a la mirada sobre la corporalidad que nos atraviesan como como gente que trabajamos en este campo entonces ¿cómo desnaturaliza la corporalidad? ¿cómo va a estudiar la corporalidad Le Breton y cómo la va a desnaturalizar y desencializar? bueno justamente a través de una mirada se llama sincrónica es decir como distintas culturas en un mismo momento histórico como puede ser los canacos los tribus africanas no tienen la misma percepción del cuerpo de la persona individual como como el hombre occidental como nosotros y después ya en el capítulo 2 van 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 va a establecer esta misma desnaturalización pero atravesando la historia a través de una mirada diacrónica diacrónica quiere decir a través del tiempo en la que va viendo que también el mundo occidental la Europa medieval tampoco tenía esta concepción de la corporalidad y cómo se va a ir produciendo esta transformación que va a derivar en este cuerpo anatomizado biologizado bueno si en el capítulo 1 Le Breton marca estas distintas concepciones del cuerpo que se produce o que se conciben en distintas culturas en distintas civilizaciones a lo largo y a lo ancho del planeta con él estudiando el tema de los canacos como le dijimos y las tribus africanas nosotros aportando nuestros propios conocimientos acerca de las civilizaciones amerindias en donde claramente las concepciones del cuerpo son diferentes lo que permite desnaturalizar lo que tenemos como concepción del cuerpo como sujetos de la modernidad este mismo trabajo este mismo proceso es el que él logra ver en el capítulo 2 haciendo un un raconto un análisis una investigación de cómo se conseguía el cuerpo en el periodo de la edad media de Europa por supuesto la edad media es europea básicamente y la transición el pasaje que se hace hacia el mundo moderno ustedes saben que la edad media es el periodo que va desde la la derrota la caída del imperio romano de occidente hacia el siglo quinto hasta el fin es el siglo del siglo XVI algunos toman el descubrimiento de América como finalización de la edad media otros la dimensión de la imprenta otros la reforma luterana pero básicamente ahí está ese es el periodo considerado como parte de la edad media para tener una idea la edad media marca un periodo de gran hegemonía del pensamiento de la iglesia católica se la llama la gran señora feudal con un gran poderío y un gran capital no solo simbólico sobre las poblaciones sino también económico pensemos para entender esto que por ejemplo en Francia el 70% de los campos pertenecían a la iglesia esto permite ver el grado de poder que tenían reinos constituidos pero con reyes con no tanto poder el verdadero poder estaba concentrado en los llamados señores feudales la edad media está marcada por un modo de producción que se llama modo de producción feudal porque estaba el señor feudal que era el propietario de grandes territorios y el siervo de la gleba los siervos que eran los que trabajaban en esas tierras vivían en esas tierras y tributaban a ese señor feudal y además el señor feudal por ahí podía utilizarlo como ejército como su propio ejército como una especie de ejército privado si tenía que de alguna manera lidiar conflictos con otros señores feudales de territorios cercanos esto era más que común y el siervo de la gleba se constituía en su soldado digamos en defensa de esos territorios por otro lado para algunos no tanto ahora en los últimos historiadores están poniendo en cuestión esto pero en general siempre se ha considerado la edad media como una edad oscura en cuanto al desarrollo cultural y tecnológico del hombre o sea se considera como un periodo luminoso todo el periodo antiguo de Grecia y el imperio romano y como que hasta llegar a la modernidad la edad media es un pasaje bastante pobre en cuanto a desarrollo humano lo cierto que era una vida campesina fuertemente campesina bastante aislada de poca comunicación entre los sujetos y toda la vida pasaba cercana a los a los castillos a los grandes castillos de los señores feudales sin demasiada comunicación y comercio no había caminos demasiado desarrollados ni muchos como para que hubiera mayor grado de intercambio y eso generó como ese aislamiento esa lejanía de las distintas poblaciones por supuesto que es lo que genera digamos el congelamiento del desarrollo la ciencia y el conocimiento tiene que ver con mucho mucho que ver con el intercambio permanente en la medida que todos nuestros conocimientos se interrelacionan el desarrollo se potencia pero lo que siempre siguiendo como dijimos antes al cuerpo como hilo conductor lo que va a ver es qué pasaba con el cuerpo cuál era la concepción del cuerpo en esta edad media sobre todo en lo que se da en llamar la baja edad media que es el periodo del siglo XII XIII al siglo XV en el cual se va produciendo una transición hacia la modernidad se dice que la edad media es una edad caracterizada como un cristianismo folclorizado el pensamiento cristiano católico tiene fuertísima influencia y además hay toda una serie de saberes populares por eso se les llama folclóricos regionales saberes de las aldeas saberes que se transmitían a través de la experiencia que jugaban un fuerte papel y en esta mezcla confusa de traducciones populares locales y de referencias cristianas el hombre no se distinguía de la trama comunitaria inclusive cósmica en el que estaba inserto el hombre era parte el hombre no se sentía un sujeto individual el hombre era parte de ese mundo en el cual vivía la idea de persona individual como la entendemos ahora la idea de singularidad es una idea lejana al pensamiento del del hombre medieval hay idea de ser parte de no solo de ser parte de la grey cristiana sino ser parte de la aldea ser parte de todo aquello que conforma la comunidad viviente toda la relación de estas aldeas era tan estrecha con el mundo de la naturaleza que casi no había posibilidades de establecer una distancia con ella todo Casiller autor que ya trabajamos decía que había como una comunidad de todo lo viviente y el cuerpo en ese sentido pasaba lo mismo no había una idea de cuerpo individual el cuerpo era la esencia el cuerpo era el vector de identidad de las personas no había distancia entre yo y mi cuerpo no había distancia entre el cuerpo y aquello que me rodeaba y esto el bretón lo lo marca claramente en los festejos en las fiestas claramente el carnaval como como marca una referencia bien clara y concreta el carnaval pero había otra serie de festejos típicos de esa época sobre todo de la baja edad media que tiene que ver con el carnaval la fiesta del burro la fiesta de los inocentes la fiesta del loco que si uno analiza hay muchos historiadores medievales como Bad Heen que analiza estas fiestas y ve claramente como hay una idea de participación plena homogénea indivisible entre todos aquellos que estaban integrando ese festejo no había por ejemplo idea de espectadores no había idea de miro desde afuera esa fiesta yo soy parte soy integrante de esa fiesta todo era un gran movimiento explosión orgiástica grupal comunitaria sin cuerpos absolutamente comunicados entre sí como siendo parte de lo mismo de lo mismo los sentidos que prevalecían en ese tipo de festejo y en la vida en general de la edad media no eran la vista como en el caso del mundo moderno que claramente la vista ha pasado a ser el sentido sino que todo lo que tenía que ver con el contacto corporal recibe con con todo aquello que en la modernidad va a ser parte de lo obsceno de lo pecaminoso en este tipo de festejos las bocas abiertas todo lo que tiene que ver con los orificios que son lo que contactan con con el mundo era lo que prevalecía hay una idea absoluta de transgresión de mofa de burla a los poderes constituidos por ejemplo al poder de la iglesia a los poderes de los reyes o de las incipientes noblezas y hay como una idea de esto de desmitificación y desestructuración de todo orden y el cuerpo para no perdernos constituía una comunidad yo soy mi cuerpo mi cuerpo es mi esencia no hay una persona por fuera de mi cuerpo sino que yo soy ese cuerpo y me muevo a través de ese cuerpo en esa idea comunitaria frente a esto estaba todo lo que los otros tipos de festejos que eran los festejos rituales los festejos de de las noblezas de los funcionarios de los señores feudales en los cuales por el contrario se iniciaba una suerte de ritual fuertemente ordenador y jerárquico todo todo rito se constituye para conservar un determinado orden para recordar siempre una determinada jerarquía y un determinador cualquier rito puede ser un rito religioso el rito de la misa es un rito que siempre está recordando a Jesús a su resurrección a las pertenencias a esa grey pero también el ritual los rituales patrióticos por ejemplo cuando se coloca cada mañana un chico en una escuela en una posición de respeto hacia una bandera que se hizo lo que se hace es hacerlo partícipe de una memoria histórica y de un orden que se intenta preservar entonces acá nosotros solemos traer a una distinción interesante que hace un filósofo Onische con el cual ya también trabajamos que en una de sus primeras obras habla en el origen de la tragedia habla de los griegos y la conjunción de dos grandes dioses el dios Dioniso y el dios Apolo y ahí marca lo que es lo dionisíaco y lo apolíneo como que conviven de manera armónica o no armónica pero en constante tensión pero por lo menos siempre este el par está jugando en esa cultura griega y acá se distingue claramente por un lado lo dionisíaco que está dado en estos festejos populares en los carnavales en la fiesta del burro en la fiesta del loco en esas fiestas fuertemente transgresoras fuertemente burlescas en la cual había una idea de vida desplegada el dios Dionisios es el es el dios de la del erótico del de la exuberancia de la vida que no de la pulsión del instinto que no pone límites que se que quiere expandirse y desarrollarse sin ninguna limitación y el dios Apolo por otro lado que marca lo apolíneo que está claramente establecido en este otro tipo de ritual o festejo religioso o monárquico en donde claramente lo que se quiere establecer es la racionalidad el control el ritmo estable regular una suerte de sostener y reproducir y conservar un determinado orden eso se puede ver a través de esta distinción entre los festejos populares y los festejos religiosos entonces esto tiene que quedar bien claro para desnaturalizar nosotros hablamos del sujeto moderno de la persona individual y estamos hablando de algo que para nosotros es algo del orden de lo natural de lo que existió siempre y esto no es así el hombre el hombre de la aldea medieval no tenía idea de sentirse esta suerte de individualidad por fuera de su cuerpo por fuera de su comunidad hay una idea de comunidad hay una idea de conjunto el cuerpo de alguna manera es un cuerpo un cuerpo colectivo y un cuerpo colectivo no solo con con los demás seres que convivían sino también con con todo lo viviente por eso toda esta cultura que se va a llamar animista los animales que el hombre lobo las piedras que hablan o que se mueven esos relatos míticos todos los saberes y las tradiciones en torno a las brujas las brujas eran las mujeres que constituían el lugar del saber local del saber sobre las plantas sobre las propiedades de las plantas las curas el saber regional el saber local la transmisión de las experiencias de las familias y de las generaciones anteriores por eso fueron después tan combatidas y quemadas en las hogueras por la iglesia porque de alguna manera combatían y constituían una mirada diferente a la del mundo que se va a imponer luego como les decía voy a traer a este autor Badgin que es uno de los principales investigadores de este mundo medieval Badgin señala voy a leer textual de Le Breton señala esta condición principal del carnaval medieval en la que los participantes entraban en él de manera plena indiferenciada y total no había posibilidad de mirar desde dentro se era parte de ese aclarre irracional no hay un yo no hay un tú diferenciados se trata de un nosotros indiferenciado e inconsciente el desborde y el contacto corporal que no respeta jerarquías ni normalidades tiene a todos los sentidos en acción siendo la vista quizás la menos requerida se es parte se está adentro y de ninguna manera hay posibilidades de convertirse en un observador parcial en el carnaval todos los poderes son derribados y rige la más absoluta anarquía todo aquí es sagrado en su sentido pleno en el carnaval no hay profanos ni neutrales todos juegan el juego sin saber más que sus reglas inefables inefables quiere decir que no se pueden nombrar que no se puede poner palabras hay una vivencia sin palabras de aquello que estamos viviendo entonces barbara repetir hay unos otros unos otros indiferenciado e inconsciente y no hay en ese rito festejo del carnaval ritual del festejo carnavalesco no hay jerarquías el cuerpo grotesco es un cuerpo popular desbordante sin límites el cuerpo grotesco no tiene una demarcación respecto del mundo no está cerrado ni está terminado ni listo sino que se excede al mismo atraviesa sus propios límites el acento está puesto en las partes del cuerpo en que este está o bien abierto al mundo exterior o bien abierto al mundo es decir como les dije antes los orificios las protuberancias todas las ramificaciones y excresencias bocas abiertas órganos genitales senos falos vientres narices todo eso parte constitutiva importantísima en todo este mundo carnavalesco como verán es una es una concepción del del cosmos en general del cuerpo en particular absolutamente lejana a nuestras concepciones si es un cuerpo absolutamente comunitario un cuerpo del cual soy el cual que me me constituye sin diferenciarme de él pero a la vez es ese cuerpo que tampoco me diferencia del resto de la comunidad inclusive de todo aquello viviente por eso él va a decir que 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 lo que va a hacer el mundo moderno es por un lado separarme de mi propio cuerpo cuando yo me empiezo a ver como una individualidad mi cuerpo pasa a ser un cuerpo anatomizado lo vamos a ver ahora un poco más un cuerpo fuera de mí yo soy una cosa mi cuerpo es otra tengo un cuerpo si y y por otro lado me voy a ir alejando de la comunidad de la cual pertenezco me veo por fuera me veo como un individuo singular y por otro lado toda esta vivencia cósmica de sentirse parte de una comunidad cósmica también que lo vimos claramente en las tribus africanas en los canacos en los incas todo eso se va perdiendo parece con la modernidad hacia el siglo 15 16 se va a producir este cambio esta transición al hombre moderno en donde el cuerpo va a ser otra cosa pasa a ser otra cosa lo que se da en los siglos 13 14 15 es esta transición que no es una transición que se da de un día para el otro sino que va a durar y va a ir cambiando progresivamente a través de cientos de años donde se pueden ver estos cambios muchas veces la historia es clara cuando uno ve la transición cuando ve el cambio de una concepción a otra por un lado en el tema de la medicina la medicina hasta esa época de la edad media estaba muy regida por todos los conocimientos de baleno hacía muchísimos siglos y el cuerpo constituía una especie de tabú el cuerpo no se tocaba los médicos que iban a las universidades que ya existían desde el siglo XII en general eran médicos clérigos pertenecientes a la a la grey católica y no tenían ningún contacto con el cuerpo tocar el cuerpo tocar la sangre era visto como como tabú y quizás los seres más denostados y peor vistos por la sociedad eran justamente los que se dedicaban a eso que eran los cirujanos los barberos los carniceros y los verdugos esos que trabajaban y actuaban en el cuerpo no eran no eran muy bien vistos en esa sociedad el el médico tenía que saber latín tenía que saber un montón de conocimientos que tenían que ver con lo religioso pero saber que tenían que ver con lo estrictamente corporal y anatómico muy poco se marca el ejemplo de un de un cirujano Ambroise Paré que había descubierto una forma de ligar las arterias para que no la gente no moría desangrada y como era un cirujano mal no reconocido por por los médicos universitarios y porque no sabía latín fue absolutamente denigrado y desconocido sus conocimientos lo que va a verse es la aparición poco a poco de un sujeto nuevo que va a ser el llamado sujeto burgués en los siglos XII y XIII se va produciendo cada vez un mayor intercambio comercial hay una serie de desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la navegación con la mejora de los caminos y demás que va generando que sobre todo ciertos burgos los burgos eran las pequeñas poblaciones que se iban generando cerca de los castillos van creciendo se va generando cada vez más intercambio más comercio más relación interpersonal va habiendo cada vez mayor comercio con el oriente nosotros ahora tenemos esta pandemia en los siglos XII XIII muchas de las pandemias y las grandes muertes de las poblaciones tenían que ver con el comercio que venía de China que venía con ciertos virus para los cuales los organismos no estaban preparados y este comercio incipiente este crecimiento del intercambio comercial mercantil va a ir generando la aparición de este nuevo sujeto que es el sujeto burgués el sujeto burgués claramente es el banquero es el comerciante es el hombre de la ciudad que ya se va empezando a percibir como ese hombre que se hace solo a sí mismo va a ir teniendo cierta mirada individualista en sus relaciones es este sujeto que se va a ir sintiendo ya no tanto parte de la comunidad en la que vive sino que se va a ir constituyendo como un sujeto individual un sujeto universal un sujeto del mundo podemos ver también y esto Le Breton lo analiza muy de manera muy interesante con el tema del arte de la aparición también del artista que empieza a cambiar la forma de representar y de hacer sus cuadros hasta ese momento qué características tenían los cuadros bueno los cuadros tenían que ver con motivos religiosos los únicos rostros o cuerpos que se representaban eran o de o de los grandes clérigos o de los ángeles o de los santos pero no de las personas individuales de los sujetos y con este desarrollo de ciertos comerciantes ciertos burgueses que empiezan a acumular una riqueza más que importante empiezan a aparecer estos pintores que son directamente subvencionados por lo que se llamaba el mecenazgo los grandes burgueses se convirtían en mecenas que de alguna manera financiaban las obras de estos artistas y la vida de estos artistas y empieza a aparecer una cada vez mayor importancia hacia el rostro los retratos los famosos retratos que nacen en el siglo XIV-XV John Van Dyck es uno de los primeros que empieza a realizar estos retratos de los grandes burgueses y lo que aparece es una fuertísima importancia al rostro ¿por qué? porque el rostro es justamente lo que marca la singularidad de las personas lo que marca la individuación y además la importancia de la mirada ¿sí? la mirada que como dijimos antes en los carnavales en los festejos quizás era el sentido menos menos importante menos trascendente la mirada la mirada pasa a ser como esencial porque otra vez es como la entrada al alma del sujeto ¿no es cierto? y ahí se puede ver también a través de estos cuadros esta transición al mundo moderno otra característica que podemos destacar que Lebertón destaca es que también la aparición de la firma en los cuadros se da en estos momentos y se da justamente también porque si antes la representación artística era algo comunitario era algo que no no respetaba ninguna individualidad acá con la aparición del sujeto individual aparece también el artista que quiere firmar su obra para decir yo soy este aquí estoy y ya en el hablando ya de lo que se dio a llamar el renacimiento lo que se dio a llamar el 480 le dicen que es el siglo XV principios del XVI en donde ya la el régimen feudal ya casi ha perdido toda su su poderío y se va instalando estas grandes ciudades sobre todo en Italia en el norte de Italia ciudades como Florencia como Bologna como Padua que van haciendo grandes ciudades donde hay una gran circulación del comercio de la mercancía aparece este sujeto que les hablaba antes que es el burgués un burgués que va adquiriendo ya no solo poder económico sino poder político y social y en este en este periodo se va dando lo que llamamos esta transición de este cuerpo comunitario de este cuerpo plenamente instalado en la propia persona la esencia de la identidad en su percepción de la comunitario un cuerpo comunitario y de alguna manera un cuerpo ligado a la religiosidad al cosmos se va dando lugar a este cuerpo anatomizado este cuerpo separado y hay claramente dos personajes que analiza el ebretón que nos permiten visualizar con claridad esta transición este cambio por un lado el gran personaje indudablemente del renacimiento que es Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci un personaje absolutamente extraordinario uno de los más grandes este personajes de la historia de una versatilidad absolutamente singular muy propia de esa época pero en el caso de da Vinci doblemente acentuado un pintor extraordinario ¿no? autor de la geoconda por ejemplo una obra emblemática donde como se puede ver en la geoconda por ejemplo lo que decíamos antes la importancia de la mirada a través de la mirada de la geoconda se puede ver el alma de la persona pero además un científico casi podríamos decir en términos modernos un filósofo un arquitecto un extraordinario inventor de artefactos diseñados hay grabados de diseños de da Vinci de una bicicleta de un helicóptero de un submarino que de gran sabiduría o sea lo que no había era la tecnología para llevarlo adelante pero los diseños han sido estudiados últimamente y son absolutamente pertinentes pero a nosotros lo que más nos interesa de Da Vinci en este caso siguiendo el hilo del cuerpo es esta relación con la corporalidad Da Vinci tiene también una obra que se llama El hombre de Vitruvio en donde se ve al hombre dibujado dentro de un círculo y lo que hay es un análisis exhaustivo muy exhaustivo de la anatomía corporal de la proporcionalidad de ciertas relaciones de los geométricas y en donde el cuerpo ya se empieza a vislumbrar como un objeto separado de la identidad del ser humano El hombre de Vitruvio hay como una cierta visión de armonía con el universo y el cosmos pero a la vez está esta cosa de visualizarlo como ese objeto del cual me voy desprendiendo y va siendo propiedad mía así como la modernidad marca esta idea de pertenencia a la naturaleza el hombre se hace dueño de la naturaleza y busca todas las maneras de transformarlo en función de sus propios intereses con todo lo bueno y lo humano que conlleva a lo largo de los siglos eso y a la vez este cuerpo que pasa a ser un cuerpo anatomizado y por otro lado otro personaje importantísimo un poquito más adelante pero no mucho casi contemporáneo de Da Vinci que es Andrea Vesagio Andrea Vesagio un médico anatomista nacido en Bruselas hijo de médicos en una posición digamos acomodada dentro de dentro de Bruselas que tenía una vivía cerca del lugar donde eran ajusticiados los condenados y las relaciones que tenía su padre les permitía hacerse de esos cadáveres y llevárselos para sus estudios y Andrea Vesagio es el que uno de los primeros que empieza a hacer estudios autopsias disecaciones de cadáveres muy exhaustivas muy detalladas él después Vesagio luego viaja a París a la Universidad de París y al final termina recalando en la de Padua en la Universidad de Padua en donde se lo puede ver en los grandes salones en las grandes aulas en los grandes claustros universitarios rodeados de sus estudiantes disecando los cuerpos de los cadáveres y por otro lado tiene hecho un libro famosísimo llamado de Humanis Corporis Fabrica que ya el nombre es sugerente estamos hablando del cuerpo como fábrica el cuerpo humano como fábrica otra vez esta idea del cuerpo objeto el cuerpo que va siendo anatomizado y esta posibilidad sin demasiados pluritos ya deja el cuerpo de ser el tabú que era antes y lo puedo abrir y lo puedo mostrar y lo podemos estudiar como como un objeto ese ese libro que tiene alrededor de 700 grabados hechos por un discípulo de uno de los más grandes pintores de la época Tiziano lo que da cuenta señala señala Le Breton es que a través de ese libro y de los grabados de ese libro se puede percibir este momento de transición en el cual el cuerpo va pasando a ser un objeto va a ser un cuerpo anatomizado pero a la vez todavía se puede ver a través de esos grabados que esos cuerpos no están despojados de humanidad hay cierta actitud de esos cuerpos dramática trágica se percibe algo como de culpa de quien observa ese cuerpo no son esos cuerpos anatómicos que podemos ver en los manuales modernos de anatomía en donde está absolutamente el cuerpo es un cadáver sin ninguna relación con la vida humana ustedes van ven pueden ver que esos grabados en cambio hay otro tipo de actitud otro tipo de relación con cierta humanidad que persiste todavía a pesar de que son cuerpos cadavéricos entonces lo que lo que permite ver dice dice el lebretón es esta suerte de transición de cambio que se va dando que por supuesto siempre que hay una transición hay algo de lo viejo que va quedando que va persistiendo que no se deja de abandonar no se abandona completamente sino que se va dando a través de un proceso a lo largo de los siglos este cuerpo anatomizado de renacimiento va a dar lugar y esto lo vamos a ver en el capítulo número 3 al cuerpo máquina de Descartes bueno nos vemos la próxima gracias